La Biblia cuenta que Juan, discípulo de Jesús, había sido arrestado por predicar el Evangelio y cumplía condena en la isla de Patmos, en la región conocida entonces como Asia Menor, actual Turquía. Fue allí donde fue arrebatado por el Espíritu Santo y recibió la visión que se relata en el Apocalipsis. Como sabemos, el último libro de la Biblia habla del fin de los tiempos, del regreso de Cristo, de la derrota definitiva de Satanás y del juicio final, donde hombres y mujeres serán juzgados por el Señor y conocerán su destino eterno. Pero en este vídeo vamos a hablar del capítulo 13 que trata de las dos bestias que aparecerán durante la Gran Tribulación. Y usted probablemente ya conoce a estos dos seres. Incluso aquellos que no son cristianos y tienen poco conocimiento de las Sagradas Escrituras han oído hablar de las bestias del Apocalipsis en algún momento, ya sea en una película, un libro o incluso en historias contadas por personas mayores. Pero lo que poca gente sabe es que estas dos bestias son figuras diferentes. Una es la bestia que salió del mar y la otra es la bestia que salió de la tierra. Y hay mucha confusión sobre su significado. Por eso voy a mostrarte quiénes son las dos bestias del Apocalipsis y cuál es su papel durante el final de los tiempos. Para ello, no me voy a basar en películas o libros de ficción, sino en la Palabra de Dios. Veamos lo que dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 13 sobre la primera bestia. Vi una bestia que salía del mar. Tenía diez cuernos y siete cabezas, con diez coronas, una en cada cuerno y en cada cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero tenía los pies como de oso y la boca como de león. El dragón dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero la herida mortal se curó. El mundo entero se maravilló y siguió a la bestia. Apocalipsis 13, 1, 3. El símbolo que más caracteriza a esta primera bestia es el cuerno. Y en la Biblia, los cuernos, tanto reales como simbólicos, se refieren al poder y a la autoridad, especialmente en relación con el final de los tiempos. Y esta bestia es la que menciona el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Esto es lo que dijo. En mi visión nocturna vi aún una cuarta bestia, espantosa, aterradora y muy poderosa. Tenía grandes dientes de hierro, con los que despedazaba y devoraba a sus víctimas, y pisoteaba todo lo que quedaba. Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Daniel 7, 7. Los eruditos dicen que la primera bestia representa a los gentiles, es decir, a los que no son de origen judío, el pueblo elegido por el Señor en el Antiguo Testamento, descendiente de Abraham, pero que no reconoció a Cristo como hijo de Dios. Es más, la visión de Juan de este ser parecido a un leopardo, con patas de oso y boca de león, es totalmente simbólica. La primera bestia vendrá realmente al mundo como un hombre no judío muy poderoso e influyente, capaz de convencer a una multitud con sólo un discurso. Esto se debe a que esta bestia vendrá con gran poder y autoridad del dragón, es decir, Satanás, es el anticristo. La Biblia dice que su sabiduría y carisma conquistarán a todo el mundo y le convertirán en la persona más admirable y querida entre todos los habitantes del planeta. Apocalipsis 13, 4. Todo esto le convertirá en el hombre más notable e importante de todos los tiempos. Después de ganarse la confianza de todos y convertirse en el líder sobre todas las naciones de la Tierra, la primera bestia mostrará su verdadero rostro y toda la euforia ante un ser tan poderoso se convertirá en dolor y aflicción. Blasfemará el nombre de Dios, perseguirá y matará a sus santos. Finalmente, como todas las obras de Satanás, la felicidad se convertirá en llanto. A continuación, a partir del versículo 11, el apóstol Juan comienza a hablarnos de la segunda bestia. Sigamos juntos su visión. Entonces vi salir de la Tierra otra bestia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía en su nombre toda la autoridad de la primera bestia e hizo que la Tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. E hizo grandes señales, hasta hacer descender fuego del cielo a la Tierra a la vista de los hombres. Apocalipsis 13, 11, 13 Date cuenta de que esta segunda bestia también tendrá gran autoridad y realizará milagros en nombre de la primera bestia. Al igual que el anticristo, esta figura también vendrá en forma de hombre y la Biblia lo llama el falso profeta. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos. La segunda bestia vendrá de entre el pueblo de Israel. La segunda bestia será probablemente un gran líder religioso que engañará a muchos de los suyos y llevará a las multitudes a idolatrar a la primera bestia. También resucitará a los muertos e incluso hará hablar a una imagen. Apocalipsis 13, 14, 15 La segunda bestia también obligará a todo el mundo a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podrá comprar o vender sin esta marca. El nombre de la bestia o su número, 666. Sin embargo, el dominio de estas dos bestias no durará para siempre. En el capítulo 19, el apóstol Juan nos dice que Jesús regresará en gloria y poder para hacer la guerra contra el maligno y enviará a estas dos figuras al infierno. Esto es lo que dice, Pero fue apresada la bestia y con ella el falso profeta que había realizado en su nombre las señales milagrosas con que había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y adorado su imagen. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 19, 20 Si analizamos detenidamente los evangelios, veremos que el final de los tiempos estará marcado por el engaño. Jesús dijo que antes de que aparecieran el anticristo y el falso profeta, muchos se revelarían como grandes hombres de Dios para seducir y engañar a la gente. Por eso Cristo dijo, Cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mateo 24, 4, 5 Jesús dejó claro que estos falsos profetas realizarán grandes señales y milagros. Y muchos que dicen ser religiosos y temerosos de Dios terminarán siendo engañados por ellos durante los últimos días. Esto se debe a que estos falsos profetas no son fáciles de detectar. No aparecerán con cuernos en la frente, sino como Jesús, haciendo maravillas y mostrando amor por el prójimo. Pero, como hemos visto, todo esto no es más que una gran trampa que podría costarle la salvación a mucha gente. Esto demuestra que tanto los falsos cristos como las dos bestias descritas en el Apocalipsis están bajo el dominio del propio Satanás, que es el rey del engaño. Su objetivo al final de los tiempos es frustrar los planes de Dios, pero nunca lo conseguirá. Así que si conoces la palabra de Dios y tienes los ojos fijos en Cristo, no hay nada que temer, porque Jesús cuidará de ti y te protegerá. Muchas personas tienen miedo del Apocalipsis porque lo leen fuera de contexto y sin darse cuenta de que la mayoría de los relatos de Juan son simbólicos. En otras palabras, no habrá monstruos con múltiples cabezas y cuernos escupiendo fuego a todo el mundo, sino figuras humanas a las que el diablo dará poder para apoderarse del mundo y hacer el mal a la humanidad. Los que amamos al Señor y le servimos de todo corazón, no tenemos que ver los acontecimientos de los últimos días como algo trágico o aterrador, sino como el momento en que Jesús regresará y derrotará al enemigo de una vez por todas. Entonces, todos viviremos días de paz y alegría para siempre. Recuerde, Jesús no pierde en el último capítulo del Apocalipsis. Él reina victorioso y podemos regocijarnos en la victoria del Señor. Música 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 Gracias por ver el video